Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás y otra vez hallarás en mi ser El consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Cuando estés convencida que nadie en el mundo Te puede querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Nuevamente vendrás hacia mí Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Tú volverás Cuando estés convencida que nadie en el mundo Te puede querer como yo Tú vendrás a buscarme Sé muy bien que vendrás Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti Yo lo aseguro cuando nadie se acuerde de ti